MANTEQUILLA 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 Continuamos en Visión Integral y bueno y después de Mantequilla hay que hablar de tema serio No porque, porque No tema serio entonces el nombre que se puso, el condenado Mantequilla Como la gente le da el dinero a una persona que se hace llamar Mantequilla Hay que tener, ay Dios mio Bueno, que le lleven el pan para que lo unten Bueno, ya tiene el pan, él tiene la panadería Bueno, mire La visita que hicieron los diputados y sobre todo cuatro diputados y diputadas a la al Ministro de Educación Ángel Hernández que es el miembro de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, el diputado Norberto Ortiz de la Cruz fue quien encabezó esta comisión y fíjense todo el revuelo que ha ocasionado esto con la situación que se presentó en algo que parece que no estaba bien coordinado y que el Ministro quizás fue sorprendido porque no esperaba aunque se mostró una carta que tiene una fecha y que la subieron después era el día 8 la subieron el 28 que la comisión de esa comisión que tiene creo que como 15 integrantes o 14 integrantes la mayor muchos de ellos no sabían que esa comisión iba para la Cámara de Diputados para el Ministerio de Educación que no es lo que se estila usted no va a hablar de temas que le interesen al Congreso de alguna iniciativa legislativa ver el tema de lo que está haciendo una institución que a usted le interese como 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 institución que tiene que supervisar y y es la que la que está autorizada como para en algún momento pedir cuenta con cualquier institución del Estado usted no puede ir al al lugar de trabajo de un ministro de sorpresa cuando lo que usted tenía era de sorpresa sin una agenda previa definida cuando usted lo que tenía era de a la Cámara de Diputados yo pienso yo pienso lo mismo hubo un error y hubo un error tanto de comunicación como de coordinación entonces el ministro ahora que hay detrás de todo esto lo que la gente se pregunta que 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 buscaba esa comisión bueno entonces lo están vinculando a un sector del PRM dice que que esa persona que es muy vinculada a Julito Fulcar que es el hermano eh del ex ministro de de educación había otra dirigente del PRM una del 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 PLD no recuerdo de que otro partido era la cuarta persona que la acompañaba el hecho que pone a la Cámara de Diputados es una situación complicada fíjate que Pacheco da unas declaraciones iniciales sobre ese tema protegiendo y y y diciendo bueno hay que proteger al ministro porque no no protegiendo a a los congresistas o sea dándole crédito a lo que se está planteando ahí de que fueron desconsiderados que fueron votados porque todo esto se ha armado un lío en una institución no pero que el ministro no votó a esas personas no pero lo que te digo reaccionó en algún momento porque molesto porque es que se estaba agravando y dijo esta es la comisión y vino a reunirse y entonces le dije pero pero bueno esto no es un espacio para trabajo esto puede ser una reunión de cortesía y ahí vino todo el tema no querían que grabaran estaban grabando y mira donde ha llegado todo esto y creo que Pacheco da una declaración inicialmente que quizá debió esperar tener más información sobre lo ocurrido esto motivó a que el ministro a través de relaciones públicas de comunicaciones del ministerio fijara su posición a través de una nota de prensa de que los hechos no ocurrieron tal y como lo estaban contando como contaron los diputados y yo yo pienso que el ministro tiene toda la razón si bien es cierto que los los diputados están para tienen la facultad de visitar de consultar de ver situaciones y de legislar pero la forma el escenario y no era la forma tampoco porque usted se prepara para una reunión si van a haber aspectos técnicos si van a haber alguna iniciativa legislativa o si tú quieres informarte sobre un programa sobre qué está haciendo el ministerio tiene que tener previamente lo que te van a preguntar y hasta ese compañero de los técnicos para poder responder cualquier pregunta que se quiera hacer y más una persona que nombrada recientemente yo creo que ahí hubo un error de parte de esa comisión yo voy a ver qué van a determinar porque está diciendo que van a interpelar al ministro yo no sé si eso va a ser así que lo van a llevar a su terreno ahora y que ahí se va a hacer de verdad distraer distraer con todos los problemas que tiene el año escolar que ha iniciado con mucha deficiencia porque parece que en educación no se estaba haciendo nada en términos de planificación nada porque hemos visto en esta semana las imágenes muchachos cogiendo clase estudiantes cogiendo clase en el piso en ramada falta de butaca el diputado legislador de hoy en día y por eso ha sido descritado en su situación como legislador tiene que apoyar ese señor llegó hace poco ese señor recibió un problema y es un aspecto neurálgico para la sociedad dominicana usted no puede estar como usted dice entreteniendo a un ministro que tiene dos años prácticamente de inoperatividad de un ministerio tan importante como el ministerio de educación señores vamos a apoyarlo y lo que la educación deje es beneficio para la sociedad y para todos nosotros no podemos como usted indicó José entretener a una persona que encontró algo que hace falta de tiempo está llegando está llegando y llevarlo a la palestra para interpelarlo no señores ahora que no se distraiga que eso se quede ahí quizás los diputados sean lo que tengan que pedir yo creo que fue son ellos los que tienen yo creo que pedir disculpas eso es temporáneo que no pase de ahí vamos a apoyar al ministro y que eso se enderece mire usted el tema de la de lo que ocurrió Haití Haití en la zona franca y sobre todo en la zona de Juana Méndez del lado haitiano según las informaciones que acaba de emitir en esta semana el ministro de defensa ocurrió una situación en la zona franca de déjeme ver cómo es que Codobis Codébis 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 en donde en Juana Méndez que está en la frontera de Jabón de Jabón Juana Méndez de Jabón Juana Méndez más hacia el lado de Juana Méndez pero hubo una situación grave en donde empleados tuvieron que mantenerse bajo cauterio porque la turba de haitianos que ingresó porque fue una turba que ingresó sí a Pedraja y vi más ahora cuál es la razón de la penetración el saqueo porque saquearon saquearon un área bueno se alegó un conflicto con el alcalde de Jabón con los alcaldes de Jabón y de la parte de la parte hablaron de que mataron inicialmente que habían matado dos personas dos personas que habían atropellado no, no las personas cayeron en el puente pero después se demitió que la persona no había muerto nadie bueno ahí hay que vamos a esperar las aclaraciones lo que sí se ve y se nota una sociedad haitiana sumamente airada y tensa fíjate cómo fíjate cómo se ocurre esto en un momento donde la gente estaba saliendo en hora de almuerzo estamos hablando de una zona franca que tiene miles miles y miles de empleados donde la mayoría son haitianos quizá en un 90 o un 95% así como un 90 o un 95% más o menos la proporción pero ahí se vivió una situación bastante complicada hubo que auxiliarse de todas las autoridades militares policía el cuerpo especializado de seguridad fronteriza el SESFRON todo esto para evitar que eso pasara de ahí porque ahí pudo haber ocurrido hay varias personas heridas pero uno dice bueno cuál fue el origen que se buscaba porque hay de cualquier cosa hay un libro no supuestamente el origen fue la incautación de unos motores que tenían eso ya tenía varios días el tema de la incautación de los motores era la penetración a la zona franca y hay gente que se persiguió apedradas las calles las personas es una situación que dice la fragilidad y la situación de tensión que estamos viviendo con Haití en Haití de cualquier cosa hay un problema entonces eso tiene la frontera una tensión fíjate el se paralizó el mercado binacional binacional se paralizó aunque se dio apertura de nuevo se cerraron las puertas el forcejeo en situaciones como esta todo el que pierde dinero es complicado Haití sigue en una situación sumamente difícil que no se sabe Haití es un polvorín que ya yo creo que no necesita mecha yo creo que se prende hasta con la brisa pero por lo menos hay declaraciones iniciativas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Naciones Unidas para buscar una solución Haití uno espera como ya todo el mundo lo está diciendo que puede haber una salida debe de haber una intervención donde los haitianos y nosotros somos los más interesados en que eso ocurra y debemos ser partícipes de cualquier solución en cuanto a iniciativa se refiera pero Haití no puede continuar siendo lo que es porque la situación ahí está grave 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 muy grave y entonces esa frontera por más que nosotros pongamos controles y que estemos vigilando fíjate como se ha desplazado una cantidad de es la mayor presencia de militares que nosotros tenemos en la frontera en este momento y de equipos no hay una estrategia de despliegue no solamente en la frontera sino en los pueblos posteriores a la frontera porque la situación puede desencadenarse en algún momento de hecho el Ministerio de Defensa publicó un mapa de vigadas que están abordando el tema fronterizo y de apoyo hacia la frontera si Haití no tiene un auxilio se habla que en Haití pueden morir de hambre más de 1.3 millones de personas en los próximos meses o sea no hay gasolina no hay nada desabastecimiento la gente no encuentra qué hacer y cuando la gente no encuentra qué hacer va a correr para este lado porque ese es el gran problema va a coger para este lado va a pasar por donde sea pero va a pasar y eso nosotros tenemos que evitar garantizar la integridad territorial ahí es que está el asunto bueno mire el el director del presupuesto pues ya presentó formalmente lo que va a ser el presupuesto del año 2023 lo introdujo como siempre lo hace por la cámara de diputados y estamos hablando que ese presupuesto va a ser de 1.247.578 millones de pesos se prevén ingresos de 1.040.000 millones y un déficit estimado de 207.572 millones de pesos eso sería un 3% con relación al presupuesto pasado el tema de los de los gastos presupuesto 2000 2022 sube un 19% poquito más elevado pero no tanto con relación al presupuesto anterior y hay que ver entonces las instituciones que tienen mayor incremento en ese presupuesto en el caso de educación que pasa de 231.000 millones a 275.000 millones educación va a aumentar va a aumentar 44.000 millones de pesos o sea que educación tiene recursos o sea ustedes saben lo que va a aumentar 44.000 millones de pesos para completar ese 4% tienen aumento de presupuesto la procuraduría el ministerio de industria de industria es importantísimo la procuraduría general reduce agricultura no lo entiendo economía energía y mina y otros pero tiene incremento interior y policía tiene un incremento importante la presidencia de la república que pasa de 86.000 millones a 119.000 millones de pesos obras públicas prácticamente se queda igual el ministerio de interior y policía pasa de 50.000 a 59.000 millones de pesos ahí están los mayores a salud pública ahí están los mayores incrementos de este presupuesto para el año 2023 hay un punto importante de ese presupuesto es cómo se proyecta la cotización de los derivados del petróleo sobre todo del barril y el gobierno cotizó el barril aproximadamente a 88 dólares con 7 centavos cuando usted hace la consulta actualmente de cuáles serían los precios medios para el próximo año sobre todo para el primer semestre los indicadores reflejan que el precio del barril de petróleo rondaría dentro de los 91 dólares a los 92 dólares recordemos que estamos a tiempo todavía de plantear cualquier reajuste y que fue una de las cosas que provocó y la gente está pidiendo que que de nuevo se haga un análisis de los precios para ver si se empieza a reflejar una disminución en los bueno ahí hay en los precios de los combustibles no sé porque ha bajado está por debajo de los 90 dólares ya prácticamente se ha situado prácticamente en en el punto donde arrancó el subsidio ¿verdad? a partir de donde empezó el subsidio yo también tengo otra observación para ese presupuesto y es la la proyección de la tasa del dólar que es otro punto importante que siempre hay que ver la proyección 56 dólares con 7 centavos esa es la proyección la proyección es 56 dólares con 7 centavos eso viene muy atado a la política monetaria de los bancos centrales recordemos que la apreciación del peso frente al dólar es una política que se ha desencadenado del banco central en buscar que nuestros pesos y nuestros ahorros se mantengan estables y no hay una disminución de los mismos y por el mismo tema de la inflación pero hay hay que ver porque puede darse la variable y es muy importante que la gente conozca esto que quizás para el año próximo el banco central no aumente esas tasas de interés comiencen a disminuir porque también tiene un efecto de dos caras cuando tú aumentas la tasa de interés la capacidad crediticia de acceso al crédito disminuye muchísimo inclusive puede provocar que los pagos a esos préstamos que muchas personas tienen se hagan hay que analizar cómo arranca cómo termina este año el comportamiento de la economía y ver entonces cuáles son las medidas que hay que adoptar a partir del próximo año que podría ser como usted puede empezar de nuevo una reducción porque señores se está sintiendo cuando yo vi yo tengo un préstamo hipotecario y vi el incremento digo óyeme y no te notifica nada cuando fue a pagar digo óyeme se está sintiendo bueno sobre el presupuesto vamos a seguir hablando más adelante ya que uno lo siga analizando también decir que el ministerio de salud pública lo está buscando aumentó unos 14 mil millones y lo que veo y lo que veo es que el ministerio de vivienda que tiene una gran responsabilidad con la cantidad de vivienda que se ha anunciado para construir tiene una disminución de unos 700 millones de pesos no sé qué pasó ahí pero bueno más adelante seguiremos hablando y quizá conversemos con algunos expertos de estos temas mire el partido de la liberación dominicana y lo decimos desde ahora porque ya quedan prácticamente dos semanas tiene una gran cita que es una consulta ¿no? que va a hacer a la población para ver cuáles de los aspirantes los seis aspirantes presidenciales de su organización tiene la población no lo van a hacer a su matriculada no, no, no es abierto es abierto eso no se excluye los militantes de otras organizaciones todo el que no es militante se aparece porque hay una creo que consulta punto no recuerdo qué cosa pero hay consulta o sea todo el que se consulte ahí no importa que pertenezca o no al PLD puede ir a votar no es y eso no se prestaría para cosas que causarían algún tipo de situación El PLD quiso hacer una consulta una consulta amplia ahí vamos a ver qué pasa son seis aspirantes aunque hay tres que son los que tienen las mayores posibilidades Abel Martínez Margarita Seño de Fernández y Domínguez Brito está Karen Ricardo Luis de León y Marisa Hernández son los seis aspirantes van a dar un proceso de consulta en dos semanas quizás tocaremos nuevo este tema con algunos aspectos que queríamos rechar porque el tiempo se nos ha ido pero ya el PLD está en ese proceso y trata la vuelta al doblar de la esquina como se dice y es un gran reto para esta organización hay todos unos acuerdos entre los precandidatos de apoyar el que mayor porque después hay que hacer un proceso interno de la forma que entienda pero esto la Junta siempre lo ha dicho esto no es vinculante con una candidatura presidencial ni es vinculante con la Junta por eso pero estamos hablando de un proceso abierto y es un gran reto para ver la cantidad de gente que se motiva a votar por esa organización en un proceso interno es un proceso de consulta mire brevísimo el tema de las elecciones en Brasil el día de hoy se está votando en Brasil 148 millones de personas convocadas a las urnas una gran nación impresionante Ignacio Luda da Silva que va por tercera vez en busca de la candidatura de la presidencia de la república y al actual presidente ya el Bolsonaro que aspira a reelegirse pero parece que eso no va a ser posible yo pienso que va a ganar Lula no claro las encuestas lo están distanciando entre un 14 y un 15% 33 34 y ya Lula se coloca un 48 50 por casi el 50% con el tema si los votos nulos observados podría llegar al 50% creo que será un gran acontecimiento creo que devolverle todo lo que a Lula se le hizo en un momento determinado porque no se dejó participar en el proceso anterior y todo el mundo sabe lo que pasó con él después de salir del poder en el año 2011 fue prácticamente eliminado así es que ya en la noche sabremos qué ha pasado y en la próxima semana estaremos hablando aquí de nuevo de qué pasó en esas elecciones ¿venimos llegando al final? no vamos ahora con al final al final de nosotros pero venimos con un pequeño conversatorio con García Pino que vamos a tratar el tema de Rusia ucrania así es el tema está muy muy en la palestra venimos con esta pequeña conversación gracias por ver el tema de Rusia